por ejemplo si un cuarto estaba perfectamente ordenado o cosas de ese estilo, empezaban a dar ciertas pistas o si estaba como algo muy idealizado en una escena también a veces nos daba sospechas que tampoco era que nos llevaban 100% a la deducción correcta que a veces igual nos equivocábamos pero nos da cierta información como distintas clases de información nos ayudan a decir hoy día nos vamos a enfocar en la iluminación ya, rendering fotorrealista y vamos a ver algunas cosas importantes que tienen que ver con el fotorrealismo en particular como dos algoritmos son capaces de generar rendering fotorrealista en particular path tracing que es lo que vamos a tratar de llegar al final de hoy día entonces entonces primero ray tracing los contenidos de hoy día son los siguientes ray tracing como concepto la ecuación de 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 la ecu No sé si ustedes Escucharon primero el concepto de raytracing conmigo O lo escucharon antes Por el tema de los videojuegos Las tarjetas gráficas O por cuenta propia No sé si alguno pudiese comentar eso Por los juegos O el meme, si es verdad Los memes que salían con RTX On y off Si me responde con los juegos En el fondo es como que estuvieron súper Alineados con lo que iba pasando En la tecnología Y las campañas De Marketing, de raytracing Por parte de NVIDIA Dieron su fruto De hecho fue una jugada bastante arriesgada Raytracing porque Tenía todos los ingredientes Como para hacer estas tecnologías Que a veces mueren Siendo buenas Como ha pasado hortas veces No sé si alguno Tendrá otro ejemplo De tecnologías buenas que han salido Y mueren en el camino Por un tema de No tanto de la tecnología No es culpa de la tecnología Como por situaciones más externas Y bueno Y bueno Raytracing creo que Creo que ya se den cuenta Así que lo Arqueteaba bastante bien Porque Porque en realidad Tampoco había Nada que mentir Era como que Había que marketear Algo que funcionaba bien En el fondo Algo que estaba funcionando bien O que potencialmente Podía funcionar bien Y ahora se está viendo Cómo funciona bien Quizás en los primeros juegos No se mostraba tanto Quizás se estaba aprendiendo A programar también Eso Entonces Raytracing Hoy en día Es algo Que se puede ocupar De forma más ambigua Uno dice Ah esto tiene Raytracing Pero uno no está siendo claro Si eso ocupa Radiosity Path Tracing O alguna otra cosa Entonces es como Es como un parálogo Donde uno dice Que está ocupando Una iluminación De mejor calidad Que considera rayos Rayos que Que rebotan Rayos que rebotan Quizás radiosidad Quedaría fuera Haciendo estricto Pero Pero lo que pasa Que hay muchas variantes De Path Tracing Muchas variantes Que no se llaman Path Tracing También Basada en rayos Entonces En el Raytracing Si lo traducimos Al español Es como Seguimiento de la luz Una cosa así Entonces Y es una extensión Del modelo de luz local Una extensión Como que tendría sentido Si no quisiera mejorar El modelo de luz El modelo de luz local Es el font shading Este que Este que La luz de un cuerpo O lo que esté pasando Lumínicamente Con un cuerpo No No tiene Interacción Con lo que pase Lumínicamente Con un cuerpo al lado Incluso si este Le está tirando Si es que este Debiese tirarle sombra O O reflejarle luz No pasa ninguna De esas cosas En el modelo De font shading Eso ya lo vimos Es como un modelo Es como el modelo De luz consolero Así como de la X-Log 360 Ahí fue como la cúspide De lo que era Font shading Entonces Se basa en el principio De modelar rayos de luz Que llegan al centro De proyección Ok Y Y Y en fondo Esto es lo que pasa Físicamente Nosotros sabemos Tenemos La fuente de luz Tenemos entonces Los rayos de luz Que Salen de la fuente de luz Y chocan Distintos objetos Y estos objetos Llegan Al ojo O cámara Esto es como Físicamente Como ocurren las cosas ¿Cierto? Físicamente simplificado Porque Si me estuviera Escuchando un físico Me diría Ah, pero Está todo malo ¿Cierto? Porque la luz Se comporta como onda Y como partícula Entonces Acá estamos viendo Como una parte De la moneda Que es como la luz Comportándose Como partícula Que forma estos rayos Como puntitos Que viajan En línea recta Y entonces El modelo Para un físico Esto es como una caricatura Pero para nosotros De la computación Lograr esto Es un tremendo logro No de largo Y si bien Esto es lo que pasa Físicamente Nacen algunas preguntas Si nosotros queremos Modelar esto Hoy día queremos entender Cómo pasan las cosas ¿Cierto? Quizá la semana pasada Fue como el qué ¿Qué es lo que pasa? Entonces Van a salir Muchas preguntas Ahora ¿Cómo sabemos Cuáles rayos Son los que nos interesan? ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos Que tenemos que Gastar procesamiento En estos rayos Que llegan acá Y no estos rayos Que se van Para otro lado ¿Cómo saber eso? ¿Cierto? Bueno El truco es súper simple En vez de modelarlo Desde la fuente de luz A la cámara Nosotros modelamos Desde la cámara Hacia afuera Y los rayos Y los rayos que lleguen A la fuente de luz Van a ser los que van a aportar Con Con iluminación Y los otros Se perderán En algunos lugares Pero esto está limitado Todos los rayos Que llegaron a la cámara Entonces ahí Evitamos modelar Los Infinitos rayos Que podrían haber Saliendo En otras direcciones ¿Se entiende? Como hacer el camino inverso Es como Es como hacer el laberinto Al revés Un poco Entonces Por supuesto que No nos vamos a quitar Algunos cálculos Los vamos a hacer igual En cualquier momento Voy a estornudar archivos Por si hagas Ya Después Entonces Entonces Si nosotros visualizamos eso Lo vamos a ver así Vamos a ver Que tenemos Nuestra pantalla Con pixeles Nosotros Lanzamos rayos Hacia afuera Y Y esto O sea Y ustedes pueden ver Acá que hay un rayo Que llega al cilindro Otro rayo Que llega a la esfera Otro rayo Llega como a la nada Como al aire ¿No? Pero Ningún rayo Se desperdicia Eso es lo bueno Todos los rayos Son útiles Porque nosotros Tenemos que pintar Toda la imagen Recordemos No nos podemos escapar De tener que pintar Todos los píxeles Entonces Lanzamos un rayo Por píxel Y vemos que pasa Con ese rayo Como mínimo Hay que lanzar un rayo Por píxel Ya Entonces Lo que está acá Lo vamos a decir acá Porque Algunos rayos Se van a Van a colisionar Con una superficie Y vamos a ver Qué hacer ahí A partir de ese lugar Y otros rayos Van a Perderse ¿Ok? Y eso no importa Es parte del algoritmo ¿Ok? Entonces Ah Y otros rayos Disculpen Otros rayos Podrían ir directamente A la fuente de luz Podrían chocar Con la ampolleta Chocar con el sol Así como Lógicamente Entonces pasan Distintos Posibles fenómenos Pero todos están Dentro del marco De lo que uno Espera que pase Lo que se suele hacer En la práctica Es que Los rayos Que se pierden En el infinito Que en el fondo Uno los lanza Y en el Algoritmo Uno pregunta Este rayo ¿Está colisionando Con algún objeto? Y si la respuesta Es falsa O sea No está colisionando Con nada Está como perdido Entonces podemos Asumir que ese rayo Está como Llegando al cielo O al fondo Del escenario Y podemos darle Un color Pertinente Como si quisiéramos Representar el fondo Y a lo contrario Accedemos a la información De la geometría Que tenemos presente ¿Ok? Y a diferencia Disculpen A diferencia Del rendering Con pipeline gráfico El font shading Que trabaja Vértice a vértice En el vertex shader Y todas estas cosas Acá Curiosamente Trabajamos pixel a pixel O sea Acá Acá la lógica Cambia un poco Cambia un poco El paradigma Al momento de modelar El rendering Basado en rayos Eso Eso En parte Eso tiene que ver Primero con los rayos Que cast rays ¿Ok? Que son como los rayos Que se lanzan Y chocan con algo Se pierden Y se lanzan Como al inicio Una vez Existen también Rayos Que se lanzan Para detectar Si tiene que haber Sombra Directa Como sombra Sólida O no ¿Ok? Entonces supongan Que ustedes tienen Un escenario Así como Como hoy día Así como Al aire libre Con ese sol Que tenemos hoy día Y ustedes ven Como No sé Hay un banquito Un muro Quizá Un basurero No sé Cualquier cosa En la calle Ustedes ven Como sale la sombra Como Esos objetos Reciben luz Directa Y los objetos Que están Detrás de esos objetos Están tapados Por el otro objeto Hay como una relación Están conscientes Los objetos En el fondo De que uno Tapa al otro Y en el fondo La luz Que debió haberle llegado Por la fuente de luz No le llegó ¿Cierto? Y le llegó sombra Entonces esas cosas Que son obvias Para nuestro mundo físico Nosotros tenemos que modelarlas De alguna manera O sea Tenemos que provocar Que pasen Entonces Una manera de hacerlo Bastante inteligente Es Que cuando nosotros Colisionamos un rayo Con superficies No solamente Nos vamos a fijar Cómo rebota el rayo Sino que nos vamos a fijar Si en ese punto Habría un eventual rayo Libre de obstáculos Entre la fuente de luz Y ese lugar ¿Ok? Algo como esto Se lanza un rayo Y suponga que Choca aquí ¿Ok? Acá En este lado De la cara De la esfera Entonces después Independiente De lo que pase Con ese rayo En cuanto a rebotes Y cosas así Se hace un cálculo De Se lanzan Tantos Shadow rays Como fuentes de luz En teoría Después en la práctica Si Obviamente si eso Puede ser muy pesado Para el computador Para una aplicación En tiempo real Seguramente se hará Con las fuentes de luz Más relevantes ¿No? Entonces ¿Qué significa? Que se lanza un rayo Hacia esa fuente de luz Directamente Ya que Uno tendrá Uno en algún lugar Del código Va a tener listado Las coordenadas De cada fuente de luz Así como una lista De luces Mi lista de fuentes de luz Y cada una Con su X y Z Entonces Imagínenselo como que Está toda la información Para el programador Y Y se lanza el rayo Para allá Se lanza el rayo Para allá Y si Si somos estrictos Ninguno de los dos rayos Debería Iluminar esta zona Porque Porque la misma esfera Lo tapa ¿No es cierto? Está como detrás de la esfera Los rayos llegan Por el otro lado ¿Ok? Lo mismo se hace aquí Fíjense Acá Se lanza un rayo Cuando este rayo Choca a la superficie del cubo Se lanza uno para allá Otro para allá Aparte de los rayos Que van a seguir El ray tracing Para ver si Esta es una cara Iluminada O una cara sombreada Y si se fijan Eso se podría hacer Recursivamente También Con los rayos Que rebotan Y entonces Esos son los Shadow Rays Y A ver si hacemos Un pequeño paréntesis Acá Los famosos Shadow Rays Claro Esto tiene No es 100% ¿Ya? Pero Si usted Mira Gameplay Del último Tomb Raider ¿Ok? Tiene que ver un poco Con eso ¿Ok? Entonces No es 100% Así como justo Solo eso No más Y nada más Son otras cosas Otros logros Pero Este Este videojuego La gracia que tiene Es que Espera Vamos a explicar No sea Deleno A ver Ahí está Entonces... Entonces acá, para que me vayan siguiendo... Bueno, ustedes lo deben ver a muy bajo FPS, pero aquí no importan los FPS mucho, así que no hay problema. Aquí se va a demostrar cómo se puede lograr sombra. Este videojuego lo que logró... Aquí estamos con el modo RTX Off. Entonces es como un modo tradicional, digamos. Así como Funk Chain. Fíjense en los niños. Fíjense en los niños. ¿Cómo se ven ahí? ¿Cómo encuentras que se ve eso? ¿Qué les falta? Se ven como fue al lugar. Yo igual estoy de acuerdo. ¿Cierto? Vamos a ver qué es lo que le agregan. A ver. Y esto se refiere a lo que estabas diciendo antes de tener que poner un mapa aquí y un mapa aquí. Y cada vez que se mueve, tienes que leer. Bueno, ellos... Yo no sé si se escucha, es que no estoy compartiendo audio oficialmente. Pero... No sé si se acopla cuando comparto audio, ¿no? ¿Ustedes me dicen? Ahí Tamara menciona la sombra. Correcto. Fíjense. Ahora le activaron RTX. Y justamente lograron un muy buen efecto de sombra. Fíjense. Como las velas logran iluminar frontalmente los lugares. Y después se logran unas sombras bastante suaves. Que esas sombras suaves, en el modelo tradicional de iluminación, son prácticamente imposibles de lograr. No sé si ustedes han visto que cuando uno activa sombras en un videojuego que no sea Ray Tracing, van a ver como unas sombras que como que tienen las mismas sombras como que tuvieran pixeles en los bordes. ¿Se han dado cuenta? Como en el esquema tradicional. Y eso viene por un algoritmo que se llama Shadow Mapping. Es como el truco para hacer sombras en el mundo donde no hay Ray Tracing. Y es un truco nomás. Es como que es una cosa que tiene un montón de limitaciones. Pero el truco se ha llevado a niveles... El chicle se ha estirado, digamos, a niveles extremos en lo que es esquema tradicional. Que Ray Tracing, como por diseño, parte de ese lugar. Parte de ese punto. Y de ahí para arriba. Por eso es que a veces uno puede, sin mucho conocimiento, alguna persona podría decir que Ray Tracing como que no sirve. Como que hace el computador que ande más lento y se ve igual. Y es porque los trucos se han llevado a un nivel de evolución tan alto que están en su techo casi prácticamente, pero Ray Tracing parte de ahí. Entonces tiene como mucho más futuro para seguir para arriba. Entonces eso es lo importante entender a eso. Como verlo un poquito como a mediano plazo. Entonces la única manera de provocar esa evolución ahora en Ray Tracing, y que llegara al techo de Ray Tracing, sería comenzar a hacerlo ya. Como empezar a usarlo ya. Que los juegos empiecen a usarlo, lo usen mal, lo usen bien. Siguiente versión de juego, lo usan mejor y así. Darle un poco de, como de echarlo a andar, a rodar, ¿cierto? Todo lo que es desarrollo con Ray Tracing. Bueno, aquí van a empezar a hacer on-off, on-off acá, Rupert. Claro, ahí se nota más. Aquí hay otra. Fíjense. Ahí, este un poco más sutil. Ojo, estos son detalles. A veces son detalles que uno no se da cuenta que está malo hasta que ve la versión correcta. Se han dado cuenta que hay situaciones así un poco, de repente, sobre todo con apreciaciones cualitativas, como esto. Para el ojo humano, sonido. Que uno no se da cuenta que algo está mal hasta que ve la versión correcta de las cosas, y ahí se da cuenta. Aquí el problema es que esta sombra, de aquí, por ejemplo, esta señora bailando, tiene una sombra que uno, de años atrás uno puede haber dicho, esto es espectacular. Pero estas sombras tienen el problema de que no obedecen a la física de las luces de área. Las luces de área son luces que no son un punto infinitesimal, sino que tienen un poquito de área. Como 99% de las luces de nuestro mundo, casi ninguna luz es tan chiquitita como para verla como un punto. ¿Cierto? Tenemos ampolletas que ya tienen una superficie. Entonces, cuando una luz tiene superficie, lo habíamos visto en clases previas, genera una penumbra. Esta penumbra es el gradiente que se forma entre la sombra sólida y la zona iluminada. Y esa penumbra nos está logrando correctamente. ¿Qué? Son sombras con contorno sólido, que eso ocurre muy pocas veces en nuestro ambiente físico. Por tanto, cuando activamos Ray Tracing, en algún momento lo van a activar. A ver. Ahí viene. Vuelve el cambio. Y ahí está off. Y ahí está off. Entonces, si se dan cuenta, acá pasa lo que... Esto está bastante más cercano a lo que nosotros veríamos, que es que nuestras sombras cerca de los pies se ven más sólidas, pero a medida que estamos más distantes de nuestras sombras, ¿cierto? Se empieza como a difuminar la sombra. ¿Ya? Y eso es porque hay más... Hay más... Penumbra posible para rescatar de la luz de aire. ¿Ya? Bueno, esto es un ejemplo nomás que justo tengo la suerte de encontrar un videojuego que hacía uso de eso. Después vamos a ver este video, que lo encontré recién, ni siquiera lo he visto, pero se ve bueno. Ya. Sigamos. Entonces, ese es el efecto que puede lograr un algoritmo que tiene Shadow Race. Después, tenemos superficies reflectivas. Esto es superficies que... como vidrio, espejo, cerámica, en el fondo el reflejo especular. Perfecto. Entonces, lanzamos un rayo y donde este rayo choque, volvemos a lanzar su rebote. ¿Ok? Y volvemos a lanzar su rebote y volvemos a hacerlo las veces que queramos. Ese es como otro caso que hay que incluir en el algoritmo de Ray Spray. Y ahí, bueno, ahí se puede producir reflexión y refracción. ¿No es cierto? Si tenemos un video, tenemos reflexión y reflexión. Si tenemos un espejo, tenemos solo reflexión. Refracción es cuando traspasamos. ¿Ya? Entonces, básicamente tenemos que bueno, leamos lo primero que dice, igual es importante, mejor no me lo salto y dice, Ray Terzing es sumamente efectivo para manejar superficies que reflejan y transmiten luz mediante refracción. Cuando un rayo sale de una fuente, parte de él es absorbido, otra contribuye a la iluminación indirecta. Recordemos que la luz es energía. Entonces, si queremos ser fiel igual a la física, tenemos que ir bajando la energía del rayo a medida que va rebotando. ¿Cierto? Porque si no es como que tendríamos energía infinita. Si tenemos un rayo rebotando así por siempre, en verdad este rayo, la energía de ese rayo se va perdiendo hasta que llega un punto en que toda la energía fue absorbida, ¿no? Y se convirtió en otro tipo de energía. Entonces, una vez que se absorbió la cantidad de energía que había que absorber, quedó luz que va a ser reflejada y transmitida o refractada. Entonces, si el punto si el punto de intersección es visible, se hacen tres operaciones. Si es visible para la fuente de luz. Se calcula la contribución de luz directa, que es como el equivalente al shadow ray, es como el shadow ray en el fondo, solo que ahora como va a dar positivo, que sí llega luz, se emite un rayo en la dirección de una reflexión perfecta y se emite un rayo en dirección transmitido que es el refractado. Una cosa así. Lanzamos un rayo, aquí estamos ignorando el de la fuente de luz directa, lo importante es que lanzamos el rebote perfecto, supongan que esto es el rebote perfecto, cuyemos aquí eso es, que es el R, y ese va a ser como volver a llamar el algoritmo de nuevo, con el rayo R, y ahí pasará lo que tenga que pasar recursivamente. Y también llamamos recursivamente el algoritmo con el rayo T, que vuelve a salir y vuelve a ser como otra instancia del problema de Ray Tracer. Podría llegar a pasar esto incluso. De hecho, pregunta, a ver, pregunta aquí al curso. ¿Qué está viendo la persona? ¿Qué es lo que termina viendo la persona? La persona está viendo como a través de R, aquí, R. Ese es como su ojo. Parte de lo que va a ver, o díganme como lo que va a ver, ¿qué va a tener incluido? El sol reflejado, ya, bien, eso va a tener parte de eso, ¿sí? ¿Qué más va a tener? A ver. Las tres cositas, ya, sumogamos que eso son como vidrio, ¿cierto? Porque si refleja y refracta podrían ser como vidrio. ¿Ya? Súper. ¿Y qué más? ¿Hay algo así que como curioso que va a terminar viendo la persona? ¿Qué empieza a pasar al final? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa cuando R2 choca a este espejo? ¿En qué se divide? A ver, ¿dónde llegan los rayos? Parte del rayo se va a ir como refractado, como T3, y bueno, según este esquema se va a perderlo, podría ser un valor de cielo, un valor de tierra, no sé, ¿cierto? No es tan importante por ahora, pero lo que sí es importante en este dibujo es darnos cuenta de que sería posible con ray tracing que la persona se pueda ver a sí misma, porque este rayo, fortuitamente, por cómo están dispuestos los espejos en este ejemplo particular, provocó que el rayo 2, parte de él, rebotara como un R3 que llega a sí mismo de nuevo, ¿cierto? Entonces se vuelve a ver el mismo, y es como para que tengamos en cuenta, y eso puede pasar, esos son los tipos de cosas, entonces la persona que vería, vería su cara, lo que vería la persona sería vería su cara en este espejo, aquí, o sea, en este vidrio, en este vidrio, como que vería como las cosas que pasan a través de esto, pero vería también su cara, ahí, o sus ojos, o sea, ese tipo de cosas era, pero prácticamente imposible de lograr con la iluminación convencional, ¿ok? Entonces, hay una cosa súper importante que quiero decirles yo personalmente, para que ustedes de repente desmitifiquen algunas cosas que pueden escuchar, que te van a escuchar muchas veces, comentarios como que Ray Tracing, así como, Ray Tracing, ah, Ray Tracing es de bonito, ¿no? Así como, Ray Tracing no es tan importante si es solamente para que se vea bonito, no sirve de nada, como si, como si, primero, como si verse bonito fuese como algo que no sirve, pero bueno, supongamos que, supongamos que ver que algo se vea bonito no sirviera, según el discurso, igual está equivocado, porque Ray Tracing no es solamente verse bonito, es una iluminación funcional, ¿ok? no es lo mismo ver realmente las cosas que están ocurriendo en los lugares reflejados que ver un reflejo de adorno falso, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera, ahora la iluminación es funcional, podría haber una persona que pueda ganar un juego gracias a un reflejo, podría haber un enemigo reflejado en un metal pasando, ¿no es cierto? Y aprovecha de tirar una granada a ese lugar y gana, estoy dando así como ejemplos medios como de competitivos, podría haber aplicaciones donde un arquitecto, digamos, aplicaciones un poco más de trabajo, quizás, un arquitecto podría mostrar a su cliente cómo es la casa con los espejos puestos y que la persona diga si le gusta qué es lo que se ve reflejado en los espejos cuando va pasando, si le gusta que se vea la puerta del dormitorio del hijo o quizás no le gusta, quizás es una mala idea, no, porque voy a ver quizás mi hijo pierde privacidad, por ejemplo, o se ve el baño, se ve la entrada al baño, no, quizás es una mala idea, porque se está viendo desde el living la entrada al baño, no, ¿cierto? entonces es mucho más que solo un adorno, o sea, de hecho, no es un adorno, es una función, entonces nosotros tenemos luz en nuestro entorno, no por un adorno, ¿cierto? es porque vivimos, la manera en que vivimos es gracias a la luz, así que es súper importante ese comentario para que ustedes lo lleven, lo divulguen, cuando de repente tengan que conversar de esto. Ya, esto lo acabamos de decir, eventualmente, el modelo de iluminación entonces basado en todas las cosas que dijimos, incluyendo los reflejos y las transmisiones, o refracciones, transmisiones un poco más general, finalmente nos va a generar como un árbol lógico de los eventos que ocurrieron de colisión con superficie, un poco así, ¿cierto? Chocamos con una superficie, se va un rayo para acá, otro para acá, chocamos aquí, se va uno para acá, otro para allá, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este esquema, no voy a leer todo lo que sale aquí, porque mejor vamos a ver es así algunas cosas, ¿no? Primero, que, primero que todo, en este esquema de reflexiones perfecta, si uno agregara así como la iluminación difusa, que es como las murallas, cosas así como medias opacas, y las agregara con blink font shading, por supuesto que habría como una mezcla medio extraña, como que los murallones serían como iluminación a la antigua, y los espejos serían como iluminación perfecta, entonces sería como un poco extraño, eso se ha hecho, ¿ya? por muchos años históricamente, ray tracing se le atribuía solamente al algoritmo que hacía las reflexiones perfectas, como cristales y cosas así, solo eso, y por lo tanto ustedes, si a veces buscan ray tracing, les va a salir pura foto generada por computador de cosas como cristalinas, como vaso, espejo, un vaso detrás de otro vaso, y atrás de ese otro vaso un jugo, una jarra de jugo, de vidrio, cosas así, era como para mostrar el poder de que realmente se veía como nuestros ojos veían, y también se podía agregar texture mapping, no hay ningún problema en agregar texture mapping, esto es como complementario, así que no es que texture mapping como que quede fuera de aquí del esquema, entonces uno podía ver ejemplos como este tipo, estas son imágenes viejas, por si acaso, recuerden que el modelo de ray tracing fue generado por lo menos, o sea, fue generado como los primeros modelos de ray tracing, fueron generados como por los 70, los 80, y las primeras ideas, y teniendo suficiente tiempo de cálculo, no había ningún problema con generar una imagen así, ¿ya? esto como no es una animación, no es una aplicación interactiva, fácilmente esta imagen puede ser de los 90, dejándolos tres días calculando el computador con la velocidad de esa época, no habría ni un, nada lo impide, lo impide en el fondo, lo único, lo único distinto que tenemos con respecto a antes y ahora, es que tenemos mejor hardware para ejecutar estas cosas, y tenemos algoritmos que a veces eh, podrían ser más eficientes en disminuir la cantidad de trabajo para generar el mismo efecto. ya, entonces aquí, bueno, cosas que les podrían llamar la atención, fíjense que está todo reflejando y de hecho esto nos genera como una percepción bastante realista de de lo que uno suele ver con imágenes especulares. ¿No es cierto? aquí hay otra otra que muestra como tipo bolas de acrílico reflejando con un suelo también como un poco de cerámica. Aquí hay otro ejemplo un poco más sintético que muestra pura esfera como de como de metal una cosa así pero con un reflejo prácticamente perfecto como bolas de acero así y entonces están reflejándose unas a otras y si ustedes miran una van a ver que está el reflejo como de todas las de alrededor de forma precisa ahora esto es como un ejercicio más como como gimnasia esto es como gimnasia de raytracing este tipo de cosas no es tanto así como una imagen que haya buscado ser fotorrealista esta se ve bastante más fotorrealista a pesar de que es difícil tener un cuarto así pero si no tuviera un cuarto así con una luz arriba como estilo estas que van como como dentro de la pared como con esa forma y tuviera y pusiera dos bolas de de vidrio así bien grande créanme que se vería prácticamente igual a eso pero es difícil generar esa imagen vean si como se producen ciertos efectos interesantes que en un modelo de iluminación más tradicional eh eh sin hacer ciertos trucos medio eh como medio extremos medios como de medida extrema no se lograrían generalmente los trucos siempre funcionan para el escenario estático pero la gracia de raytracing es que nosotros podemos podernos mover esta luz en todo a dejarla acá 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 distintos lados y la escena va a salir correspondiente a a como tenga a digamos a como están las condiciones les llama la atención algunos de los efectos logrados aquí en esta imagen algo que que la que la esfera de la izquierda se deforma a través de los reflejos eso que parece como un balón medicinal ya es una buena observación lo vamos a comentar antes lo que dijo Tamara el sol reflejado las tres cositas era de antes ¿o no? que no lo alcancé a ver a tiempo ah ya a ver deja ver no me acuerdo de dónde ah ya ya ok sí por supuesto ya estoy pulereciendo ya comentemos lo que dijo Abraham bueno se ve el vacío también como el como el fin de la matrix de la kit del esquema y una cosa importante es que si fíjense que claro esto está evidenciando de que hay una muralla negra una muralla donde cualquier rayo de luz que se vaya para allá es energía perdida que se va como a la nada eso nos dice una cosa que si nosotros hubiésemos generado este cuarto con la muralla tapada quizás habría más luz aquí de cierta manera quizás esta escena está perdiendo un poquito de energía porque hay un vacío en una parte entonces de cierta manera tener en cuenta que si hacemos un sistema donde la luz se conserva o sea quizás no es la palabra correcta pero donde un sistema cerrado quizás vamos a lograr un efecto distinto a un sistema abierto tenlo en cuenta ahora lo que dice Abraham ya súper importante lo que comenta aquí la respuesta es se ve falso se ve falso se ve distorsionado está bien hecho está bien hecho esa es la respuesta curiosa ok les hace sentido ¿no? todo miren todo va porque es súper sutil todo va porque es la posición que tiene la esfera con respecto a la luz que está después de la luz ok primera cosa segundo el fondo el fondo de acá es bueno es gris igual que el suelo es gris es como un gris que creo que es el mismo y acá el techo igual y lo que se produce acá es que la esfera en verdad está completa ok ya no es que la esfera se haya no es que la esfera se haya aplastado está completa pero lo que ocurre es que el reflejo como son esferas perfectas el reflejo ocurre de manera perfecta con el fondo ya y como aquí no hay tierra no hay polvo no hay como las imperfecciones se queda invisible esa parte hay como un pequeño bordecito de la esfera que queda invisible eso es lo que termina ocurriendo importante así que te hayas dado cuenta es buena observación ahora y aquí hay otro ejemplo también mucho reflejo vamos a pasarlo rápido aquí en realidad es como para mostrar cantidad más que algún fenómeno en especial ya y esta parte quería estar un poco más de rato porque acá tenemos una la función de de llevar el rayo en el modelo este como de un árbol entonces nosotros tenemos una función que se llama trace ok vamos a ver qué es lo que hace esta función trace entonces tenemos tenemos un un punto ok tenemos como una posición de inicio del rayo tenemos una dirección a la que va a ir el rayo entonces este es como el punto de partida del rayo la dirección y el paso que es como el paso de la algo más interno del algoritmo que lo va a mantener altísimo y lo que vamos a hacer inmediatamente es obtener tres colores el color local que es como iluminación local que va a tener que ver con lo que le llega de la fuente de luz el color reflejado y el color transmitido vamos a definir un punto Q que va a ser el resultado de hacer la intersección de este rayo entonces a ver asociamos esto a una imagen como para que me decían lo que estamos haciendo es que el rayo va a ser por ejemplo R que parte de aquí con P posición P dirección D y este rayo se va a llamar la función intersect que va a buscar es como que va a disparar el rayo así como abstractamente es como disparar el rayo y ver con qué colisiona si colisiona con algo o con nada y si colisiona con algo con qué colisiona en particular con qué objeto y en qué lugar entonces nos va a retornar eso una nueva posición Q acá esa que está ahí eso es lo que pasa acá Q y va a haber un estatus que se pasa así como tipo me imagino por referencia para que ver cuál es el resultado entonces fíjense si el estatus es una fuente de luz o sea si el rayo se fue por casualidad nomás se fue derecho en fondo está mirando en línea directamente a una fuente de luz como mirar el sol mirar una ampolleta se retorna a la fuente de luz inmediatamente y se termina al tiro si el estatus es no hay intersección entonces se retorna color de fondo y de lo contrario es porque chocó con algo como por deducción entonces se obtiene algunos rayos como para hacer el rayo de reflexión y el rayo de transmisión y fíjense se obtiene la normal con la normal se puede calcular justamente el rayo de reflexión porque lo hacemos pasar por la normal como en el ángulo perfecto de rebote y calculamos el rayo de reflejo que es ese R o sea calculamos un vector que va a ser el vector de reflejo para usarlo y calculamos el vector T que va a ser el vector de transmisión y aprovechamos de calcular un poco de iluminación local con Q con N y con R y esto es importante esto el local pudo haberse ignorado esto como que no es parte realmente de ray tracing esto es como un agregado que se le puso para complementar un poco con el tema de la luz difusa y después fíjense se va a la llamar recursivamente toda esta función 3 toda esta función se vuelve a llamar recursivamente para la dirección R y se aumenta el step más 1 este es como el nivel de profundidad de la recursión y lo mismo se hace para T con el step más 1 y fíjense estos se guardan como colores como RGB RGB y RGB y cada una de estas 3 se va a llamar internamente recursivo empezará de nuevo en su posición recursiva de reflejo y nuevamente podría recursivamente volver a llamar un 3 y recursivamente un 3 un 3 y se empieza a generar ese árbol lo interesante es que aquí queda esperando su resultado así queda lo mismo cuanto ocurra por debajo es independiente para ese nivel y lo único que le interesa es que va a obtener un color ese color después se forma como resultado final como la luz local más la reflejada más la transmitida y eso es lo que va a provocar eventualmente algo como esto y entonces si se fijan de cierta manera no es para nada complicado el algoritmo retracing si lo piensan bien se aprovecha como de un algoritmo elegante recursivo que se hace cargo de muchas complejidades gracias a su recursión y este algoritmo que ven acá si bien está escrito en gran parte como pseudocódigo esto es como más que todo pseudocódigo probablemente si uno ve la implementación va a tener harto más lo bueno es que la esencia del algoritmo cualquier algoritmo recursivo o ray tracing va a ser la misma no va a cambiarse entonces si entienden esto si acaban de entender la esencia esa se la pueden llevar porque se va a mantener así lo único que van a ver distinto en algún caso es que ustedes saben que un algoritmo recursivo se puede transformar en uno iterativo entonces de cierta manera en algunas implementaciones ustedes van a ver la versión iterativa de esta idea pero nada más que eso y eso lo hacen ustedes saben que eso lo hacen porque el computador tiene un espíritu mucho más iterativo basado en estados en stack cosas así el stack es limitado entonces tenemos una recursión muy profunda nos vamos a vamos a saturar el stack vamos a tener el stack overflow famoso error entonces la recursión es súper buena como para como para casos donde sabemos que el nivel de profundidad va a estar controlado en el peor de los casos va a ser un nivel que sabemos que se va a poder un computador y ahí no hay problema ok de lo contrario iterativo ya chicos déjenme ver si hasta donde vamos a llegar hoy día son las 9 27 vamos a terminar entonces aquí aquí viene pese aquí pasa algo ya ya vamos a llegar yo creo que vamos a llegar hasta acá hasta esta terminemos con esta idea que tiene que ver con el algoritmo es que los valores entonces de reflexión y transmisión que acabamos de ver deben tomar en cuenta la cantidad de energía absorbida para ese instante eso ese deben en el fondo es como si quieres que se ve que sea si quieres evitar tener un exceso de luz por tener un modelo como de luz infinita que nunca se agota como de energía infinita mejor entonces considera que en cada rebote no sé si tu luz inicialmente tiene un factor 1 como de que está completa probablemente ese factor se va a ir castigando 0.9 0.8 algún ritmo quizás no lineal también para que sea para que los últimos rebotes de luz sean menos como sucede también físicamente son menos impactantes nuestros últimos rebotes de luz son como una pincelada final pero no son no provocan el principal cambio visual entonces el proceso de este algoritmo esto es como un algoritmo que se considera como top down botonado top down porque fíjense partimos de la raíz top down es como de arriba de la raíz hacia las hojas pero una vez que llegamos a las hojas se juntan los resultados en la raíz y eso pasa para cualquier nuevo largo entonces eso es top down acompañado de botonado fíjense acá cosas como estas son las cosas que les he comentado si la cantidad máxima de rayos como de si la cantidad máxima de rebotes mejor dicho es superada o transmisiones en fondo el step fíjense de hecho acá está si el step supera un máximo retornamos un color arbitrario como para que no se nos caiga el programa otra cosa otro highlight es que si el objeto no intersecta con el resto del objeto entonces se puede retornar un color de fondo arbitrario también los pasos recursivos a trace son los que convierten al método importante un tema de lenguaje raytracer son los algoritmos donde hay una función recursiva que le va haciendo seguimiento al rayo que robota mientras que un raycaster que lo van a escuchar varias veces más tiene que ver con un algoritmo que lanza un rayo y termina más que eso no es más que eso entonces de cierta manera si quieren entenderlo mejor todavía un raytracer ocupa muchas veces raycasting si quieren ver como la como se relaciona uno con el otro la mayor parte del costo de raytracing se encuentra en la función interceptar yo creo que es el punto más importante que se tiene que llevar hoy día chicos de este listado esto esto que pasó como medio inocentón acá esa función intercept que pasó como piolita como que no fuera un trámite ya es terrible para el computador esa función intercept en el fondo que es lo que es terrible para un computador es dado un rayo imagínenselo programativamente ustedes que ya tienen harta experiencia imagínense que ustedes lanzan tienen un vector en el espacio cualquier vector desde cualquier punto inicial a cualquier dirección y de hecho piénsenlo como de manera como un desafío algorítmico ni siquiera piénsenlo como olvídense de que están generando una imagen de raytracing olvídame tienen un rayo con un punto y una dirección y les preguntan si ustedes proyectaran esa dirección al infinito con qué objetos colisionan y tienen un listado de objetos con coordenadas X y Z cuál sería el primer algoritmo que se les vendría a la mente no sé si se entendió la pregunta si no díganme no tienen un rayo y tienen una lista me dije que tiene una lista un arreglo de objetos cada uno con su coordenada cada uno con su ubicación en el espacio X y Z cuál sería así como el primer algoritmo que uno le podría nacer simplemente por seguir la idea más sencilla al inicio le estoy preguntando por la idea nada de pseudocódigo no es necesario la idea cómo sería la idea en qué consistiría antes de eso de lo que dice Tamara antes de eso así como cómo van a saber con cuáles objetos choca y con cuáles objetos no choca como en términos de búsqueda en términos de búsqueda porque piensen esa parte al inicio si ustedes tienen un millón de objetos repartidos en el espacio y tienen un rayo que parte de un punto y una dirección entonces una primera idea de búsqueda cómo sería para saber con cuáles va a chocar ya ok por ahí va lo que dice Tamara entonces dice que si al trazar la recta habría que ver si alguno de los objetos o sea habría que pasar objeto por objeto viendo cuál de ellos es atravesado por la línea ¿cierto? ¿por cuál está pasando el rayo otra vez? ya se ve como se ve como bien se ve como que podríamos decir ok esa es la solución sigamos el tema el tema está en que el tema es el siguiente y con esto terminamos la clase les dejo como como el problema planteado para que lo vayamos pensando el problema es que nosotros tenemos que hacer ese trabajo para una matriz de píxeles por cada píxel hay que lanzar un rayo y hacer ese mismo ejercicio imagínense que ustedes tuvieran un millón de objetos así esferas conos como objetos que ven ahí ya hubiera un millón de objetos una escena que sea como una aplicación de nuestro mundo algo que sea más útil ¿cierto? como estos son como hola mundo un escenario gigante lleno de triángulos podrían pensar que cada triángulo es un objeto técnicamente entonces millones y millones de triángulos y tenemos una imagen que podría ser Full HD o 4K y tenemos millones de píxeles piensen en la cantidad de trabajo que sería por cada uno de esos millones de píxeles revisar millones de triángulos para ver con cuál choca o no y recién para ver con cuál choca o no o sea estaríamos pensando solamente en el en esta función interceptar o sea cada píxel ejecuta esta función trace y la va a ejecutar con toda su profundidad recursiva en cada píxel ocurre todo esto y en cada llamada intercept podría ocurrir si lo estamos manejando como con esta idea como de algoritmo fuerza bruta revisar todas las figuras de nuestra base de datos el algoritmo se vuelve una cuestión lentísima se vuelve algo que ni siquiera le va a dar para un frame por segundo ok entonces a eso quería llegar que este es el punto de partida o sea como aquí es el punto de partida donde uno después empieza a tener ideas para descartar rápidamente muchos puntos muchas figuras porque están están como obviamente no están en el camino del rayo o sea si ustedes apuntan supongan lo más sencillo ustedes apuntan un rayo de la mitad del espacio para la derecha ustedes tendrían que ser capaces de encontrar técnicas que descarten inmediatamente todos los objetos que están de la mitad para la izquierda porque ya no van a colisionar ni siquiera hay que pensarlo dos veces entonces ese tipo de cosas son estrategias que subdividen el espacio y más adelante en lo que queda de estas dos semanas de esta semana y la otra quizás va a ser la última clase yo les voy a mostrar algunas estructuras de datos que son capaces de asistir este cálculo de intersección para que en vez de que haya que revisar las n figuras para ver con cuáles choca y con cuáles no van a terminar revisando logaritmo de n figuras en vez de las n figuras ustedes saben que bajar de n al logaritmo de n con un n gigante es una tremenda ventaja es una tremenda mejora en velocidad en cantidad de operaciones que hay que hacer por lo tanto para que lo tengan en cuenta por ahora llérense la idea de que lo hicimos bruto pero que podría mejorar ya chicos vamos a quedar hasta aquí por temas de tiempo esta clase si bien se ve como pequeña pero estos números de diapositivas son súper engañosos porque a veces se queda pegado un minuto entonces nosotros recién estamos en raytracing como aspectos generales después vamos a pasar a los otros puntos pero son más rápidos así que el viernes vamos a continuar con esto es importante terminarlo así que el viernes yo creo que podríamos terminar la clase vamos a ir a un ritmo un poquito más rápido y la otra semana yo creo que trataríamos de bueno antes de pasar la otra semana en la tarde es súper importante que vayan a ayudantía chicos porque no queda mucho tiempo y Rodrigo les va a mostrar un laboratorio de raytracing que lo van a poder ejecutar en sus computadores les recomiendo que vayan porque va a estar súper entretenido ya ok a ver pregunta 1 me dicen que en la tarde hay asamblea y una presentación ah ya entonces ya que bueno que me avisaron si si se entiendo y habíamos acordado que íbamos a hacer algo al respecto cuando pase eso hagamos entonces lo que lo más simple vamos a pedirle a Rodrigo que grave soy ayudantía de forma asíncrona y que la suba a youtube creo que dado que hay tantas cosas en fin de semestre eso es lo más conveniente ya y ahí ustedes vean las sigo súper importante porque necesito que 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 para cuando yo muestre el laboratorio ustedes ya ojalá hayan pasado como con las cosas básicas de que compila ejecuta cosas así ya y ahí con respecto a la otra pregunta cuando es la prueba la prueba va a ser después de clase así que no va a ser esta semana no va a ser la otra pero probablemente si sea la que sigue como la la semana del como del 8 de diciembre esos días 8, 9, 10 de diciembre por ahí probablemente va a ser la última prueba y recuerden que si es la prueba 2 vamos a dejar de grabar a todo esto ¿vale? no va a ser la prueba no va a ser la prueba